¡Gol! Al Chelsea, así que ya con las protagonistas en el césped, escuchamos el himno de la UEFA Women's Champions League, aquí en Dazón. La telegiada ha decidido que no pasaba absolutamente nada, jugando de nuevo al Real Madrid. Maite Oroz apoyándose en Esfaba. Olga Carmona otra vez para Maite Oroz, levantando la mirada Maite Oroz buscando con quien asociase. Finalmente lo hace con la defensora central, con Iván Andrés, que a su vez podría tocar para otra de las campeonas del mundo de este Real Madrid. Para Rocío Dadle... Ivana se anima a romper líneas, Ivana toca para Brun, sigue Ivana, puede armar el disparo, atención, Ivana le pega, ¡qué mano! El rebate para Brun... ¡Gol, gol, 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 gol. Del Real Madrid, al final rompió, lió la defensora, lo hizo Ivana en una pared apoyándose en Brun. Buscó el disparo desde la frontal, una gran mano de Falder Buse, disparo al palo, y ahí estaba la caza a goles, ahí estaba Signebrum, ahí estaba el ano de la Alamesa, para anotar el que significa el 1-0 para el Real Madrid, se adelanta a las blancas, gane 0, Real Madrid 1. Pues sigue el guión que dibujábamos al principio del partido, marcar pronto para quitarse esa losa. Mal, y yo creo que eso es de futbolista valiente. Zornoza, balón al punto de penalti, va a saltar Rocío Gález, cae en la frontal, Terri Avellera, la recoge, apoyándose en Olga Carmona, saca el envío, buscaba Rocío Gález, que conecta el testarazo pero no puede poner dirección hacia la portería. Está dando en faceta defensiva como ofensiva, le ha terminado de creérselo y crecer también a nivel de club. Olga Carmona por el centro, buscaba Signebrum, y ahí estuvo Jennifer Falk, para hacerse con la pelota. Eso lo dicen muchos clásicos, viene el centro, hacia el área pequeña, la tiene otra vez el Haken, apostando de nuevo, le envío hacia la banda izquierda, va a venir el centro, que al final se convierte en centro, pero Misa está muy atenta y en bolsa la pelota. Esa carrera internacional, Baby Luis, en el centro de Kenti, Robles busca el primer paro, recibe de cabeza a Rimrich, tocaba a Maite Oro, le vuelve la pelota a Maite, se va con ella, le duele a Carmona, vamos a ver si saca la potencia de la primera izquierda, le pega a Olga. ¡Ah! ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba en gol? En boca de gol, era Signebrum, que ahora se echa las manos a la cabeza, porque si le había quedado una pelota pintiparada para haberse dado el 2-0. Mano a mano, vamos a ver lo que hace frente a Kosola, sigue Olga, no hay quien la pare, viene el centro de Olga, el balón al primer palo, no encuentra rematadora, la va a bajar otra vez al piso, Claudia Zornoza. Zornoza, defendida por Ambergar, la tiene Svaba, otra vez apurando línea de foto por la izquierda, vaya remate, sigue Broder, pudo haber sido un gol de bandera, se marchó cerquita del palo, derecho de la portería del Haken. Se cruza la divisorio, también la conducción de Iván Andrés, que antes fue el origen del primer gol, del primer y único gol del partido. Olga Carmona le pega al palo, qué disparo de Olga Carmona, vaya trayectoria que dibujó para acabar estriándose en el poste. Jugó al fútbol porque imitaba a su hermano, mayor que ella, y ella siempre ha mantenido el discurso de que quería ser la mejor del mundo y que iba a trabajar para ello. Y cogió un consejo de Karlen Seger, la mítica leyenda del fútbol sueco, que era... Atención peligro, viene el disparo de Cafari, gol. Gol de Cafari, gol de Cafari, si antes nombramos el peligro del Haken, antes aparece y pica de esa manera tan venenosa para poner el empate. Cafari, anota el Haken, anota Cafari, le quedó la pelota en la frontal, le pegó, decide nada que hacer, inapelable para Misa. Aquí vemos la acción repetida, el centro de Ambergat. Como lucha, Schroeder, no está contundente la defensa y luego le pega a las mil maravillas, ¿eh? Cafari, y de esta manera llega el empate, marca el Haken, empata el partido. Haken 1, Real Madrid 1. Entiendo que retoca por completo la banda derecha, y entiendo que el otro será Kenty. Posiciones naturales de raso como extremo derecha y de lateral Ollane. No hemos visto, pero entiendo que será Kenty. Así que retoca totalmente esa banda derecha. La tele a Belleira, esta sí es Maite. Maite con la pelota, va a buscar a Ciro, ¡sooo! Llega, porque quien sí lo hace Jennifer Falk, está muy atenta. Más en el caso, hemos dicho, de la absurda, que ya habían ganado en la primera jornada. ¿Sabes qué pasa ahí con Signe Blum? No sé si todavía es el asunto del ojo, ¿no? En ti ya, a lo mejor. El ojo, mareo, la nariz. No sé. Tampoco lo han mirado. No. Complica aún más el partido, entonces, al Real Madrid. Bueno, pues buena noticia para... Y atención, que ha roto la línea de presión del Real Madrid. La tiene que a fallar. De ciro a la derecha porque está Kosola completamente sola. Va Kosola, recibe Kosola. Viene el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Kosola! ¡Qué golazo de Jaquen, que en el contraataque ha conseguido morder, ha conseguido mostrar colmillo entre el Real Madrid. Y de esa manera, sumar el segundo gol. Golazo de Kosola, golazo del Jaquen al contraataque con un Real Madrid que estaba presionando. Rompieron bien esa línea de presión. Y luego Kosola ha hecho el resto. 15 minutos para el 90. Le da la vuelta al Jaquen. Jaquen 2, Real Madrid 1. Pues hablábamos de esa intención del Real Madrid de echarse hacia adelante. El riesgo cuando te echas tan adelante es que dejan más espacios atrás. Y en este caso no ha sabido cubrir el hueco que había dejado por banda derecha. Por disparo del Jaquen ha sido apelable. Las definiciones han sido maravillosas. Sí, sí. Masak, atención, que quiere más. Viene el disparo. ¡Fuera! ¡El disparo fuera! La ha tenido, la ha tenido Andergaard. Y con confianza al tener demarcador a favor. Nuevo centro de Zornoza. Busca a Catherine. Remate, fuera. Remate de Catherine Sousa. Bueno, otra vez que Ivana. Vamos a ver si tiene la última al Real Madrid. La pelota que busca. Arraso. Y hasta aquí ha llegado. Tocó Marín Colorado, este cuento se ha acabado. Se celebra como un título, ¿eh? Como grita la gente. Sí, sí. Como salta la futbolista del Jaquen. Para celebrar una victoria que para el día, por supuesto, es histórica. Ante todo, un Real Madrid 2-1. Victoria para el Jaquen. Que da un paso adelante en la clasificación. Nuevo traspiés. Nuevo tropiezo del Real Madrid. Vamos a ver también cómo se asimula el golpe en la casa blanca. ¡Ahora! ¡Ahora!